Las derivadas en 10 minutos. ¿Es posible o no? Bueno, primera derivada, primera regla. La derivada de la termonomia es n por x elevado a n menos 1. ¿Vale? Entonces la derivada de x cuadrado es... Mañana se sabremos la definición de derivada, que no sé si os la preguntará o no. ¿Vale? Pero calcular una derivada por la definición de f que din más hace y eso, por eso. Lo veremos mañana. Fíjate a impuesto. Y aquí resto 1. 2 menos 1, 1. La derivada de x cubo. 3 por x, 3 menos 2. 3 menos 1, 2. 3x cuadrado. La derivada de x cuarta. 4x cubo. ¿Vale? Si tienes un número delante, si vi muy rápido me para, pero vamos. Yo creo que te acuerdas. Esto no me he visto hace dos meses y medio, por ahí. El número se queda igual. ¿Vale? Entonces la derivada de 3. x cuarta es 12x cubo. ¿Ok? La derivada de menos 2x quinta sería menos 10x cuarta. Bueno, la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque x es x elevado a 0. x es x elevado a 1. Entonces, si bajo el 1 y le resto 1, me queda x elevado a 0, que es 1 por 1. ¿Vale? Y la derivada de un número cualquiera es 0. Porque sí, eso es 1 por lo real. Y la derivada de un polinomio, por ejemplo. Sería 3 por 5, 15x cuadrado. Menos, bajo el 2. 2 por 6, 12x. Más, la derivada de 4x es 4. Porque la derivada de x es 1. Y la derivada de esto es 0. ¿Vale? Primer tipo de derivada. Segundo tipo de derivada, la que vuelve a loca la gente, ¿cuál es? La raíz. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque lo único que hace es recordar estas dos reglas. De las potencias. ¿Vale? Esta y esta. Entonces, la derivada de esto es. 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y luego deshago la potencia. Es decir, tiene un menos. ¿Vale? 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 ¿Cuántos días tienen que estar a las 12? 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 ¿Cuántos días tiene que estar a las 12? ¿Cuántos días tienen que estar a las 12? ¿Cuántos días tienen que estar a las 12? ¿Cuántos días de las 12? ¿Cuántos días tienen que estar a las 12? ¿Cuántos días de qué estar a las 12? Sería e elevado a coseno de x por la derivada del coseno que es el menos seno de x. Por exponencial, logarítmica, la derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido x. Por exponencial, logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x es 1 partido x por el logaritmo en base a de x es 1 partido x por la derivada del seno que es el coseno. Logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 3x más 5. La derivada es 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de 3 por 2x menos 3. ¿Vale? Derivada del logaritmo neperiano. 1 partido x. Derivada del logaritmo neperiano de coseno de x. Igual a 1 partido coseno de x por la derivada del coseno que es el menos seno. ¡Ole! Al coseno ya sé si lo viste, ¿no? La derivada del al coseno. ¿Por qué? El primer resumen es el del tema 8 y el plan del libro. Ajá. Venga. Esta mañana. Está derivada lo de dentro. Arcoseno. ¿Cómo era? ¿Horro? ¿Cuál es la derivada del coseno? Era 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Vale? Entonces, la derivada del coseno de, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 5 sería 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado menos 3x más 5 al cuadrado por la derivada de esto que es 2x menos 3. Al coseno. Menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. A mala leche. Arco coseno de 2 elevado a x. Sería. Menos 1 partido raíz de 1 menos 2 elevado a x al cuadrado. ¿Qué cosa? Por la derivada del 2 elevado a x y 2 elevado a x por logaritmo de la perilla de 1. Y la derivada del arco tangente. 1 partido 1 más x cuadrado. Entonces, por ejemplo, la derivada del arco tangente de elevado a x sería 1 partido 1 más elevado a x al cuadrado por elevado a x. Que es la derivada de elevado a x. Y me quedan dos fórmulas. ¿Qué dos fórmulas me quedan? El producto y la división. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la derivada de, yo qué sé, 2 elevado a x por seno de x sería 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2 por seno de x. Y derivada de la primera y la segunda sin derivado a x más la primera sin derivado a x por la derivada de la segunda. Y la derivada de la división era... Derivada de la primera por la segunda sin derivado a x menos la primera sin derivado a x la segunda. Partido de la segunda al cuadrado. Entonces, sería derivada de esta por esta sin derivada menos esta sin derivada por la derivada de esta partido esta al cuadrado. ¿Verdad? ¿Verdad?